bienvenido a sharing focus arte cultura y estilo de edad en chela no olvides suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para recibir las últimas notificaciones de todo nuestro contenido qué tal amigos y miedos de sharing focus yo soy paulo barrera y hoy vamos a hablar de flor de azúcar y esta es una pequeña repostería artesanal dedicada a la elaboración de postres maria josé rojas o majo rojas su propietaria nos comenta lo siguiente la empresa anteriormente tenía otro nombre y su concepto era diferente sin embargo descubrimos que la repostería era nuestro fuerte y se decidió realizar únicamente postres y convertir nuestra pequeña empresa en una repostería la pastelería empezó a partir del 2019 está conformada únicamente por la propietaria de la empresa majo actualmente estudia la carrera de hotelería y gastronomía le gusta mucho cocinar y sobre todo le encanta realizar postres los productos que ofrecen son variedad de pasteles pasteles fríos pies galletas brownies candy bar etcétera lo que los diferencia de las demás opciones es que siempre tratan de que los postres sean lo más naturales frescos y ricos para el cliente los precios de los postres varían depende de lo que dice el cliente pero hay postres desde 5 quetzales 10 25 60 100 o más asimismo bajo nos comenta sobre las satisfacciones que le brinda esta empresa gracias al éxito que hemos tenido durante estos años hemos podido mejorar en muchos aspectos tanto en la elaboración de los postres como también en ser reconocidos por muchas personas pueden buscarlos en facebook e instagram como flor de azúcar punto gt o comunicarse al 47 67 70 59 asimismo deja un mensaje para la audiencia de shilling focus en primer que nada gracias a shilling focus por tomarnos en cuenta y a toda la audiencia de esta bonita comunidad desea los éxitos en todas sus labores recuerden cuidarse y desde ya gracias por su apoyo será un gusto atenderlos que te pareció este vídeo si te gustó el vídeo de la que comparte yo soy colo guerrera y nos vemos en la próxima